Y es el caso del rapero Sean Diddy, donde estrellas, celebridades del mundo del espectáculo en Estados Unidos y también a nivel mundial, pues están preocupadas de verse manchadas en este escándalo que piquis se extiende cada día más de Sean Diddy. Cuéntanos, Villalona. Así es, Camila. Sigue acaparando titulares y pone bajo la lupa a la élite de Hollywood. Famosos amigos y exparejas del cantante han estado bajo escrutinio por su pasada conexión con Diddy. Reporta la revista Forbes. Si bien no están implicadas en el caso criminal del rapero, sus nombres han salido a relucir en las redes sociales y en reportajes sobre Combs. El cantante de 54 años fue arrestado en Nueva York y enfrenta cargos de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Combs se ha declarado no culpable y espera su juicio. Y ya son 120 personas que acusan al cantante de abuso, incluyendo un niño de 9 años. Y Camila, las redes sociales están metiendo al medio a todo el mundo, sobre todo en TikTok, con cualquier cosita. Ah, que Diddy Combs, que tú le compraste un, cualquier cosa a Diddy Combs, bueno, ya tú estás metido en ese link. Ya tú te estás involucrado. No, sí, miren, señores, este caso. La gente de Aceite Johnson también. Sí, sí, este caso realmente, tal vez uno sea cómico en TikTok, están encargados, como mencionaba Villalona, de tal vez poner un poquito más chistoso el asunto, pero es bastante grave. Entonces, la cantidad de personas que están involucradas, y ojo, no se dejen llevar de todo lo que sale en TikTok o en redes sociales sobre este caso, porque no todo el que asistía a esas fiestas que este señor realizaba no significa que eran promulgadores de los actos, fechorías, violencia y todo lo que pasaba después de las una de la mañana en su hogar, en sus mansiones, ya sea en Hollywood o en los Hamptons, donde él realizaba este tipo de fiestas, sino que hay dos actores en este caso, que serían las víctimas y las personas que cometían el hecho. Entonces, las supuestas botellitas de aceite para bebé, que mencionaba Villalona, que se le encontró en su mansión mil botellas de aceite para bebé, que se encontró en un cuarto, no eran aceite para bebé. Es un líquido, un químico, vamos a decir, pero no recuerdo bien ahora, que se llama GHP. Que es como un éxtasis, es un estimulante, ya tú sabes para qué, ¿verdad? Para no entrar tan en profundidad. Entonces, se pone más turbia, más bizarro, como dicen los argentinos, la situación. Entonces, los entes y las figuras principales, hablando de nuevo con este tema, que son las estrellas que están preocupadas por esto, entre ellas están el cantante Usher, está J-Lo, está Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Jay-Z. Son los primeros que están en el ojo del huracán, y bajando de muchos seguidores, se le han ido bastante. Jay-Z tenía en Instagram como unos dos millones, y nada más tiene ochocientos mil y pico. Beyoncé tenía como, qué sé yo, cuántos millones, y bajó en un nivel increíble. Unos tres millones. Exactamente, ¿por qué? Porque los fans, como menciona mucho Angel, que se ponen a escudriñar de años pasados, empezaron a unir los rompecabezas de lo turbio y todo lo que pasaba detrás de las fiestas de Sean Diddy. Pero todavía se especula, y por eso es que lo tienen a un nivel encarcelado, donde no tienen nada, ni siquiera le tienen colchón, no le tienen sábana, no le tienen almohada, para que él no pueda atentar con su vida. O sea, es una cosa que tú dices, mire, ¿quién es que esto va a ser con una serie en Netflix o algo? Porque es increíble todo lo que está pasando, o todo lo que tal vez, cuando en ese momento, en su época dorada, sucedió, y nosotros, errados, de lo que estaba pasando. Pero eso dice que puede haber una fuerza mayor detrás. ¿Tú sabes quiénes están echando la culpa? De que puede ser una fuerza mayor detrás de Sean Diddy, el que era el esposo de Thalía, o ese esposo de Thalía. A él le están echando supuestamente la culpa, de que él es la cabecilla de toda esta marioneta, porque incluso han hecho hasta un orden cronológico. Ese es el esposo de Thalía, Sean Diddy, han puesto aquí Beyoncé, J.C., Leonardo DiCaprio, por ahí, saca más. Entonces, han empezado a reunir artistas que ya no están entre nosotros, que también dicen que ellos tienen algo que ver. O sea, es total fuerte. Yo me he encargado de ver todo eso, porque es increíble para que ustedes vean cómo es el mundo de la fama, y cómo han llegado muchos a la fama realizando cosas tan turbias y dañinas, que nosotros no idea tenemos, porque el poder y el dinero lo mueven todo. Pero el mundo da tantas vueltas que ya se le volteó el vaso, se le volteó la tierra, tarde o temprano, y ahora entonces todas esas celebridades que yo les mencioné, pues están calladitas, no han dicho nada. Y entre las víctimas, que por eso es que ha causado más repercusión, es a Justin Bieber, está Rihanna, está Selena Gomez, está entre muchísimas otras más, que todavía no han dado declaraciones, pero se encuentran dentro de las víctimas de todas estas fechorías. Y la que más se ha agradado relucir, pues es la de Justin Bieber, en donde él mismo en sus canciones, como decía yo a Rihanna, en las que escuchábamos al inicio del programa, entre otras más, él le explicaba la historia, pero nosotros como no teníamos idea, yo pensaba en una canción de comida, yo mismo gustaba la comida, pero él está tratando de que él en esos tiempos, él era la comida, en la casa de Sean Diddy. You know. Él mismo en el video musical, en el plato, tiene la cara de él, y las personas que salían a él eran personas mayores, personas mayores que él, porque en ese tiempo que él pasó por eso, él era menor de edad. Entonces, todo eso se une, y eso es lo que ha causado, mira, pero yo creo que era antes de ayer que me decía Alice Mendy, todavía falta bastante, esto ha sido como que el preview de todo lo que va a pasar, pero de que no tal vez, según Alice Mendy y sus teorías, dice que también no le canten lo que mucha gente espera, que gana perpetua y nada de eso, seguro tal vez algo económico, o más demanda, o a ver en qué pasa, porque tú sabes que si todavía las víctimas en este caso no dicen nada, no ponen algún tipo de demanda, puede caer, porque las demandas que han habido ahora son de personas que ya tienen, que la gente no conoce, que ya son mayor de edad, que son viejas, y no hay como pruebas que ellos tengan así, como concretas, para poder seguir con casos penales y todo eso. Entonces, las personas que sí lo tienen, como yo mencioné, digamos, Rihanna, Justin Bieber, entre otras, que pueden hacerlo y no lo quieren hacer, pues entonces puede ser que se salga con las suyas, como dices. Bueno, este caso realmente se torna, verdad, todos los días más diferente en lo que tiene que ver con esto de Sean Diddy, ¿verdad? Así que tiene varios, Sí, porque Sean Diddy, Piddy, Poddy, Poddy, cuantas cosas hay. Son muchas cosas, pero usted sabe que esto es algo que se van a seguir tapando cosas durante el paso del tiempo. Hay muchas cosas que no se han tapado, muchas personas que tienen que salir a relucir en el caso. Yo diría que una vez, que yo sé que hay gente ahí atrás de esa pantalla que están involucrados, nada más dice, me imagino, ojalá que este tipo no salte dura, ¿me entiendes? Gente, señores políticos, artistas, personas. Exacto, políticos hay involucrados. Políticos, o sea, no, hay mucha gente, hay mucha gente del ámbito de la farándula, del entretenimiento político, deportivo, hay mucha gente involucrada, que están ahí rezando, si creen en Dios, o en lo que sea que crean, para que ese tipo no salgan vinculados, ¿me entiendes? Porque es un caso realmente bien aterrador, y que al que esté involucrado le va a pesar. Tú sabes, discúlpame que te interrumpo, tú sabes quién dijo que iba a hablar y tiene datos inéditos, el rapero 50 Cent. Sí. A Netflix le compró eso, y va a sacar como un documental, un documental, de todo lo que él sabe, porque desde que se soltó esta sopa, que metieron preso a Sean Diddy, este hombre se ubicó en Instagram, mira que yo quede mala, fiestas en que yo quede mala. Mucha cosa. En España decía, a mí no me importa, ahora se va a saber la verdad, y el que está feo es Usher de todo. Bueno. Porque Usher sabe. Porque Usher sabía lo que él hacía, porque Usher, como quien dice a Usher, le vendieron a Diddy, a Usher de chiquito. Entonces, él pasó, sí, entonces él pasó por tantas cosas, él sabiendo, cuando le, por eso le dicen los memes, de que Usher vendía a Justin Bieber, en badeja de plata, porque él tuvo la custodia de Justin Bieber, por un fin de semana. Que esa otra, que estábamos hablando aquí, yo hablé una vez, cuando pasó el caso de Nickelodeon, yo dije a Villalona, de donde van a Icarly, todos esos muñequitos que no veían, que cómo es que yo, madre, voy a dejar a un hijo mío, de menor de edad, porque el casting en una oficina, con el director, trancado, y yo tengo que esperar, que ellos terminen, tú ves, tú sabes, los culpables son los papás, que en eso, mucha gente le ha tirado hate, a los padres de Justin, es como tú, dejarte un hijo tuyo, con una gente que no conoce, un fin de semana, diga, agárramelo ahí, que vamos a practicar el piano, aquí, que piano, que violín, que cosa, le dañan su vida, le dañaron su vida, como la balada psicóloga, que hizo salud mental, por completo, entonces, eso es lo que tienen que tener, señor, los padres ambiciosos, que saben que sus hijos, tienen talento, y dicen que quieren ayudarlo, y cuando tienen esta oportunidad, sepan lo que hay bastante gente, con la mente, horrible, bastante psicópata, que hay en este mundo, entonces, mira como terminan, así, entonces, después ya que pasan años, quieren venir a arreglar, y no se puede arreglar, mi amor, para nada, para nada, entonces, todos los que estaban tapados, se van a arreglar, a JLo lo han acabado, en las redes, a JLo lo han dicho de todo, hay mucha gente, hay mucha gente, hay Dios, yo he quedado mala, con este caso, hay mucha gente, que aún no ha salido, a arreglar, pero hay mucha gente, ya de la que están sonando, que le está yendo mal, tú sabes que están tal, porque, bueno, él recalcó, hablando de las celebridades, que el primero en la lista, siempre era Leonardo DiCaprio, y el segundo era Chris Brown, y de ahí la gente redujo, sabes que una vez, lo metieron preso a Chris Brown, por violencia a Rihanna, entonces dice que, él empezó a tener íntimamente, con Rihanna, desde las fiestas, y causó una obsesión, que sabes que a veces, hay mujeres que se enamoran, cuando lo obsesionan demasiado, y de ahí, él empezó a unir la pieza, la gente, ojo, o sea, es una cosa, ay Dios, si tiran un libro, de eso yo lo leo, sí, sí, está fuerte, está fuerte el caso, para saber, y está fuerte fuerte, y que lamentable, que ya sea, luego de más de, o sea, luego de mucho tiempo, que ahora que eso está explotando, porque ya eso, eso viene sonando, desde hace mucho tiempo, no hay gente, involucrada a estas personas, que ya no están, como yo dije ahorita, que mira, está involucrado, que ya no está Michael Jackson, la tal alia, que era la que supuestamente, iba a ser Beyoncé, y Beyoncé ya existan, como dicen, en un lío, por esa muchacha también, que ahora también, que quieren reabrir, este caso de nuevo, yo vi la fiscalía, de esa ciudad, donde era esta chica, esta cantante, que quiere reabrir el caso, otra vez, para saber, que fue lo que pasó, porque me lo dediqué, un accidente aéreo, pero fue Stix, que como que arrancamos allí, ya, yo sé, todavía no se estuvo bien, exactamente como fue, y ella era novia de Jayce, y amiga de Beyoncé, también, ya tú sabes, Dios me está emocionada, igual, ¿quién? ¿quién? John Kelly, ¿cuál es ese John Kelly? ¿Quién es ese John Kelly? Algo así, pero, Al Kelly o algo así, algo así, pero que son cosas, que lo que te digo, que en ese tiempo, uno no se daba cuenta, pero ahora que tú, ves todo esto, y dice, ¿y dónde era que yo estaba metido? No, yo tenía los ojos, no se sabía, no se sabía, por eso mismo, por eso que te digo, entonces, todo el octubio, pasaba de poder a una mañana, pasa que hay personas, si, han habido personas, de hace mucho tiempo, que saben, y venían diciéndolo en parábolas, muchos lo desaparecieron, y a otros lo amenazaban, otros lo amenazaron, otros fueron, otros fueron censurados, hay un comediante, se me olvide el nombre, que es muy duro, y él ha sido censurado, y es porque él viene diciendo, o sea, hablando, por ejemplo, del caso de Tupac, y esa gente, ¿me entiendes? hay mucha gente, el mismo Ficticent, viene también, no pasa, el mismo, residente, en el 2005, también, hoy en el 2005, ya 2005, cuánto, cuánto, casi 20 años, ya el residente, había hablado de eso, en una canción, mira, el único, que se tiene mucho tiempo, hablándose de eso, lo que pasa, que no había, no habían caído, al único, no han podido censurar, a Ciudad Eminem, que una vez, en un rap de él, él lo dijo, pero que directamente, y ellos la llevaron, pero uno no se la llevó, al mismo Kanye West, también, que uno privaba que era loco, que la gente está loco, la misma quien lo votó, de que fue loco, y era tratado de decirlo, que estaba pasando, porque lo hacen, hay muchos, por ejemplo, como Kanye West, y mucha de esa gente, ellos lo censuran, y tratan de demostrarle, el mundo como que son locos, son locos, pero realmente, no tiene uno, una verdad, absoluta, por eso, porque nadie jamás se imagina, de que siempre hiciera eso, por el caso de Kanye West, Kanye West, una persona, Kanye West sabe tanta cosa, que, ¿me entiendes?, son cosas, ese hombre, yo no sé cómo está vivo, pero Kanye West sabe muchas cosas, no tanto del caso post daddy, sino de muchas cosas, ya para pasar el segundo, no es tanta la gente, que ha estado, perdonando a Kanye West, por Twitter, que por ahí, que yo me entero, de todas las cosas, porque a Taylor Swift, la artista de Villanueva, le dieron un premio, que supuestamente, se lo merecía Beyoncé, y Kanye West subió, y es cuando eso fue la polémica, de Taylor Swift y Kanye West, el lío, que lo acaban, pero subió, a decir que este premio, se lo merecía Beyoncé, era para que no le hicieran daño, a Taylor Swift, porque se lo podían haber hecho, porque pensaron, que este premio estaba vendido, porque ellos querían, que fuera para Beyoncé, no para Taylor Swift, y el subió, pero fue como para cuidarla, si el subió, como que tú sabes, que yo lo vi, tú no, acabando la molesto, así coser, y uno, yo misma, en ese tiempo, yo creo que dice, pero ahora era esto, porque pueden asentar, con la carrera de ella también, entonces algo que tú dices, y él lo dijo después, después lo dijo, y me ha salido muchísima entrevista, pero vamos para el documental, ella no se ha pronunciado, todavía te lo ha respeto, ninguna red social, pero ahora también estará igual, que nosotros en shock, porque que nosotros nos hagamos, con ella está envidioso, dentro de un momento, yo haciendo lío, porque acuérdate, cuando eso lo querían querer, era un loco, porque esa estaba con cosas absurdas, pero no eran absurdas, pero nada, vamos a ver qué va a pasar, en este caso de Sean Diddy, que era la justicia, en Estados Unidos, y los mantendremos al tanto, en idioma español, para que todos entendamos, lo que está pasando, pero hay que recordarle, que estos son suposiciones, teorías, suposiciones y teorías, nada concreto, que si no, entonces ahorita vienen, comienzan aquí los dominicanos, que artistas dominicanos, que son amigos de Sean Diddy, y comienza la chucha, y comienza la chucha, no, ahorita moza, le faltaba en un party, baje el segundo, para que se vea, cuidado moza, te acuerdas, que no se estábamos, estaba en una fiesta, o sea, en una vaina de Jayce, y va,